Gracias por su sintonía, muchísimas gracias por su sintonía, de verdad, porque es un privilegio que usted preste sus oídos para que este grupo de profesionales le diga las informaciones que ellos decidieron que son importantes, desde la cabeza que es Alba Nelly Familia, después está el señor Kelvin Lora, después está Nereida Castillo, después está el señor Samuel Guzmán, después está Juan Carlos Arbelo, y usted. Ahora vamos a hablar de dengue. Dengue, un neonato, Raisa estuvo en una rueda de prensa, del colegio médico dominicano, que ahí está en campaña también, Raisa, eso es bueno que tú lo sepas. ¿Por qué hay algo que se le dé? Sí, sí. ¿En campaña interna? Interna, sí. Bueno. Pero de lo mejor tiene una plancha. Buenas tardes, Raisa. Bueno, también, ¿podiste investigar también, porque me llamó mucho la atención un comentario que se hizo hoy en Despierta, de que en Pedernales solo hay cinco camas? Hay que llamar a Junior, sí, hay que llamar a Junior. Será disponible, porque de hecho yo conozco el hospital y no es tan pequeño. Debe ser disponible. ¿Será que la pusieron para dengue? Sí, pero debe ser disponible, porque el hospital no es tan pequeño. Conozco la zona 4 de salud, porque hice un documental hace unos años, y conozco incluso, ahí fue que conocí lo importante y lo positivo de las estaciones primarias. Una de las estaciones primarias. De estación primaria, por ahí hay varias, hay varias en la zona. Se ha desarrollado bastante. Y la verdad que me parece raro, porque no es tan pequeño. Raisa, cuéntanos del dengue. Bueno, señores, este es el primer caso de transmisión del virus del dengue de la madre hacia el bebé. ¿Se pega eso? ¿Pero en el mundo? Se pega. Aquí en el país, el primer caso registrado aquí en el país, documentado. ¿No será que le picó el mosquito también al bebé? No, en este caso, si la madre presentó fiebre al día siguiente de realizarle la cesárea, y el bebé tres días después de haber nacido. Ah, o sea, pero es raro, porque es mucho... Es una transmisión intrauterina, que, bueno, es la, como dice, la primera que se documenta en el país, porque él dice que no quita, que no haya pasado anteriormente. Lo que pasa es que cuando una madre que acaba de dar a luz presenta fiebre, siempre... Es que es normal, uno lo ve como normal. O sea, que el dengue... Dice que el dengue ha mostrado un cambio, es parte del cambio que se está experimentando en el país. Dice en este caso que es... Él dice Clemente Terrero, el ex director de Robert Ríos. Clemente Terrero, dice que a partir del día de hoy hay que verificar el comportamiento de infección del dengue. O sea, que no solo ya se está haciendo por transmisión directa del mosquito, porque aquí no participó el mosquito durante la transmisión de la madre al bebé, sino obviamente de la madre, antes de la... Yo soy científica. Doña, venga para acá, venga, doña, que eso no se oye. No, pero espérate. Venga para acá. Bueno, la verdad es que seguimos. Dime, pero si tú quieres hablar, ven para tu micrófono. Yo no entiendo. Tú dices. Óyeme, pero la gente está... Raza, yo soy científica. Perdóname, Nuria, soy científica. Te voy a decir por qué. Ay, Dios mío, en alta gracia. ¿Por qué? Porque yo digo, yo no veo el enjambre tan grande. Sin embargo, tiene que haber otra forma de transmisión para este nivel de desborde que hay de dengue a nivel colectivo. Porque se supone de acuerdo... ¿Hemos avanzado? ¿Cuándo tú lo leíces? Estamos reconociendo. Ay, porque la vicepresidenta dijo. Ese mosquito pica... Dijo que por favor, que la clínica privada que lo atienda. Sí, eso significa que el mosquito pica enfermo y luego pasa como vector a picar a otra persona. Pero estamos atendiendo en el sector privado. No me cuadra. Por lo menos en este caso, él dice que de madre a hijo, si ya se... Si estaba en el útero. Se está transmitiendo. O sea, que ya es una forma de ir mirando. Llama a los... Especialistas. Los especialistas a que de aquí en adelante, cuando una madre presente fiebre... Los infectólogos en este caso. Infectólogos y los... Pediatras. Pediatras, que son los primeros que ven. Bueno, de hecho, a mi sobrino lo trató Clemente Terreros. Binecólogos y a los que le dan asistencia a las madres. Ginecólogos. Ginecólogos tetras. Esa es la palabra. A que le den seguimiento, o sea, desde otro punto de vista, a las fiebres que presentan las madres que dan a luz y que también se le realiza cesárea porque puede ser que, como en este caso, también sea el virus del dengue que le esté afectando. ¿Por qué no tenemos...? Él no ha dicho, ninguno ha dicho, ¿por qué no tenemos una solución, digamos que científica? Porque resulta que el dengue nos viene a sorprender con una gravedad por su contagio. Sin embargo, parecería como que las grandes potencias no se han dedicado a estudiar el dengue. Hay una vacuna. Hay una vacuna, de hecho, que está siendo todavía investigada, no está aprobada. Pero ya se aprobó. Hay un tema. El dengue no está en la grande potencia. El dengue de estos países. Bueno, puede que haya calado un poquito. El virus del Nilo dio en Estados Unidos y ha dado en Europa muchísimas veces. Miren, Junior de Depedernales. Tenemos a Junior Pélix de Depedernales para que nos confirme cuál es la situación del dengue en esa provincia. Y de las camas disponibles. Sí, fronteriza. Buenas tardes, Junior. Buenas tardes. Una enfermedad de pobre. Sí, eso es verdad. ¿De tercer mundo? Sí. De los trópicos, señores. No, no, no. No, no, no. Qué coincidencia. Buenas tardes, Junior. Pero Dios mío. Dios mío. No, no, no lo escucha. Buenas tardes, Junior. Sí, claro, claro. Ahora sí. Escuché una voz ronca ahí de Bussma. Buenas tardes. Ah, ok. Cuéntanos, Junior, la situación del dengue en la provincia. Porque se hablaba de escasez de camas para internamientos. Mira, en realidad hay una escasez de camas. ¿Por qué? Porque el área de dengue en el hospital es muy poca. Yo hace pocos días estaba visitando a un amigo que tenía tres niños, de cuatro que tiene, interno con dengue. Sí, entonces, en lo que yo estuve ahí, pude observar que había algunas cinco camas. Y las cinco estaban ocupadas. Entonces, hay otros casos, como persona con los cinturones de dengue, que los tratos se tratan después de cinco, después de tres días con fiebre. Exactamente, exactamente, la están tratando en otras camas. Si las plaquetas comienzan a bajar, que si mientras haya fiebre y no hay plaquetas bajas, no se le trata como dengue. ¿Cómo fue? Mientras haya fiebre y las plaquetas no bajan, no se trata como fiebre. Como dengue. Como dengue, perdón. Cuando comienza a bajar. Las plaquetas bajan, se trata como dengue. Así mismo. Claro que sí, exactamente, porque se le da un trato contigo, tomando un muestreo, a partir del tercer día, como está la plaqueta. Entonces, el área es muy pequeña, el área de dengue. Entonces, cinco camas. Entonces, hay otras áreas que sí tienen camas disponibles. Pero sí, después está para dengue, no es que solamente tiene cinco camas en la provincia. ¿Y hay camas dentro del hospital? ¿Hay más camas que pudieran, según tu observación, Junior, que pudieran estar, o que pudieran disponerse para dengue? Exactamente, claro que sí. Claro que sí. Yo recuerdo que el hospital no es pequeño, Junior. No, no, el hospital no es pequeño. El hospital es grande. Recuerda que fue construido por la organización española. Ese hospital tiene más o menos como tres años, cuatro años. Ya. Y hay especialistas, Junior, en tu provincia, hematólogos, infectólogos. ¿Qué tipo de especialistas hay allá? Por ejemplo, ¿quién atiende a un niño que llegue con fiebre ahora? ¿Un pediatra o hay algún hematólogo? Hay un pediatra. Hay pediatras que bajan desde Santo Domingo, hay otros que están permanentes, pero pediatras, como usted mencionó al principio, no lo hay. ¿Y cuál es la situación actual del dengue en la provincia? ¿Cuántos casos sospechosos hay? Bueno, en septiembre, junio, no es, junio, julio, hubo un aumento de 70 posibles casos. ¿Hubo 70 casos sospechosos? Exactamente, porque participamos en una reunión y surgió de manera demasiado considerable. Entonces, se va a hacer una descacharización y se va a hacer un operativo de limpieza, porque es preocupante a la población. ¿Cuándo se va a hacer? Cuando tengan el dinero. Cuando se pueda. Cuando tengan el dinero. No, no. El dinero para voltear un cacharro. Para movilizar a toda la gente. Para voltear un cacharro. Responsabilidad ciudadana, voltear un cacharro, creo que lo debo hacer yo en mi propia casa, ¿sí o no? Sí, claro. Porque las autoridades están diciendo. Señor, es que estamos hablando como si el humano fuera una máquina. Estamos hablando como si esto solo pasara aquí, Nereida. Nereida, las sociedades grandes tienen que hasta pagarle a sus ciudadanos para que participen en campañas. O sea, no estamos hablando. ¿Y por qué yo soy de la omenso? Que cuando oigo que la ciudadana me dice tal cosa, yo digo, ay, búscalo, la placa, hay que sacarla, hay que descacharrizar, hay que voltear los potes. No, la clase media que se ocupa y se preocupa y que le duele la vida y su dinero, y su dinero porque tiene la información, hace esas cosas. Y si tiene una marca. La Raiza está ahí. Raiza clase media, tú eres clase media, tú eres clase media, alta, tú eres clase media. Todos quisiéramos. Todos son clase media. No, si tú supieras que es la más bajita. Sí. Pero no de clase. Raiza, bueno, muchas gracias, Junior, por tu reporte. Gracias, Junior. Raiza, ¿hay alguna información hoy de las autoridades respecto a la incidencia del dengue? Y también hubo algunas iniciativas el fin de semana. En cuanto a las demás autoridades, no estuve presente en ninguna de las... Clemente no es autoridad. No es autoridad. Sí, pero no lo descarte, que es importante. Y el de la autoridad es ser médico. Y no, médico que está dando servicio al dengue. Mi sobrino atendido. Y de hecho, él puntualizó en que él ha sido el que ha estado al frente de la batalla en este periodo. Él dio una cifra. Y asegura, de hecho, que víctimas mortales, según su criterio, hay más de 100. Repita el dato, por favor. Todas las semanas se recibe más de 100. ¿Dónde están los muertos? ¿Dónde están los muertos? ¿Cuántos muertos por dengue, dice el infectólogo más prestigioso del país que hay ahora mismo aquí en el país? Según el de 100 a 130 aproximadamente. Ay, Dios mío, Padre Santo. Y más de 5.000 casos. ¿De qué partido es Clemente Terrero? No, no, no. ¿De qué partido? Por favor, por favor, por favor. Ex-lector del hospital Robert Rindal. Repítelo, ¿en qué gestión? ¿Y lo canceló Mario Lama? ¿En qué gestión? En la pasada gestión, me parece. No, de esta. ¿En la mitad? ¿Lo canceló Mario Lama? A lo que quiero llegar es a que se refutó el dato que dio la Fuerza del Pueblo cuando con su equipo de profesionales dijo, y se quedó corto el partido de la Fuerza del Pueblo, dijo que había más de 70 casos positivos de dengue en el país. Ahora Clemente Terrero, un especialista del tema y aliado de este partido, dice que son más de 130 casos de muertes por dengue. Y en cierto modo acusó a las autoridades de no decir, no van a conocer las estadísticas reales, porque como dice, siempre ha estado al frente, y él de eso sabe. A usted no le va a pasar nada, cuente todo. Siga. Desahógate, que esto es el... Dijo, siempre está... Buen provecho, el plato del día.